Para el escritor Renato Cisneros, sus objetos más preciados tienen que tener una historia. Como esta cajita de música del mago Leóz, que le recuerda que todos estamos en busca de algo. Conoce un poco más de este y otros objetos de nuestro invitado de hoy. Bueno, mi nombre es Renato Cisneros, soy escritor, hago periodismo, escribo en el comercio. Tengo un blog medio tonto que se llama Busco Novia y estos son mis cinco objetos favoritos. Bueno, creo que el valor de cada uno de estos objetos radica no tanto en su condición estética, ni en lo bonito que son, sino básicamente en el significado que guardan. En la biografía de cada uno de ellos, lo que representan, en lo que yo pienso cuando los veo. Este póster a mí me encanta, es el supuesto simulado perfil de Freud, en donde se esconde una mujer desnuda. ¿Qué es lo que está en la cabeza, en la mente de un hombre siempre? Me parece monstruo porque lo que materializa es una idea que yo siempre he tenido, que en la cabeza de los hombres siempre hay una mujer piloteándote, como si tú fueras una nave y como si estuvieras siempre disponiendo el rumbo al que tú vas. Entonces me gusta por eso, y además porque está siempre encima de mi cama. Ahí es donde alguna gente tiene un crucifijo, yo tengo un póster como este. Creo que además es como un mandato diario, me levanto y veo el póster y siento que tengo que cumplir con lo que dicen. Todo el tiempo tengo una mujer en la cabeza. Bueno, mi otro objeto favorito también tiene que ver un poco con un cierto comportamiento medio tosco, medio bruto, medio salvaje. Si con las mujeres a veces los hombres nos comportamos muy instintivamente, bueno, en el fútbol también. El fútbol no es racional, el fútbol es básicamente instintivo. Y desde que tengo uso de razón, que podría ser hace no mucho, soy hincha de la U. Creo que todos los hombres necesitamos ser parte de algo. Y el fútbol redime al hombre de esta soledad social en la que por lo general vive. Ser hincha es un poco eso, es ser parte de una tribu, es ser amigo y familia de gente que no es necesariamente tu amiga, ni necesariamente tu familia. La U, a pesar de que su historia reciente es más bien caótica y terrible y penosa, mantiene una cierta dignidad. Y eso es lo que creo que me gusta más de la U. Este tema de la pasión, de la garra. Puma Carranza tiene razón, la U es la U. Solamente que lo dice mejor. Creo que no hay mayor explicación detrás del símbolo. Es una vocal que quiere decir un montón de cosas. He elegido básicamente los que han escrito personas de mi familia, porque creo que ahí es un poco el doble juego. Esta tradición con la que yo desde chico me familiaricé. Está el libro de mi bisabuelo, por ejemplo, el de Benjamín Cisneros. Este de mi abuelo, Luis Fernán. Este de mi papá, que siendo militar igual, sobre el final de su carrera, ya en el retiro escribió un libro bien testimonial. Este de mi tío Luis Jaime. Entonces yo desde chico leí esto con tanta naturalidad y sentía que entre el apellido y los libros iba a haber una relación y una familiaridad casi casi inevitable. Para Renato, con la esperanza en su capacidad de hoy y con la ilusión en su responsabilidad de mañana. Con todo mi amor, tu padre. Entonces es como, más que un dedicatorio, es casi como una misión. Por eso no es tan raro que finalmente yo haya escrito un libro de poesía también. Los libros son una parte sustancial de mi vida. A ver, otro de los objetos favoritos es este globo aerostático con todos los personajes del Mago Dios. Lo compré en el único viaje que he hecho a Nueva York, en el que estuve 10 horas en la ciudad y de las cuales dos me las pasé en una juguetería, decidiendo si comprarme o no esta cajita de música en realidad. La película para mí fue como una de esas primeras películas que ves cuando eres chico y sientes que la vas a entender mucho después. Y además todos los personajes masculinos siempre estaban en busca de algo que le faltaba. Eso también me gustaba. Entonces creo que todos hemos andado un poco con Dorothy en el Camino Amarillo. Bueno, esta foto fue tomada en Piura. Estábamos ahí porque mi papá era jefe de la primera región militar. Me gusta porque aparece casi desnudo. Los militares por lo general se llenan de cosas, el uniforme, los galones, la corbata, el kepí. Y casi como si se disfrazara. Entonces me gusta también porque aparece en su lado menos militar, más familiar. Mi viejo que yo la recuerdo todavía resonando a veces, que retumbe en mi cabeza de tanto en tanto. Es una frase que en realidad creo que es del general José San Martín. Tendrás lo que tienes que ser o no serás nada. Como diciéndote, huevón, no te preocupes de las cosas que te están pasando ni de los vaches que estás atravesando. Vas a ser lo que tengas que ser. Ahora, la pregunta es si estaré siendo lo que tengo que ser. No sé, a veces le dudo. Pero por lo menos tener la frase en la cabeza me da cierto consuelo.